Y el día de hoy les voy a estar hablando sobre lo que serían las características de inteligencia artificial que existen dentro de Power BI. Vamos a estar viendo, dependiendo digamos como nos vaya con el tiempo, primero en nuestra agenda los siguientes temas. Vamos a ver una introducción a los servicios de inteligencia artificial que existen dentro de Power BI. Vamos a ver que ya algunos están completamente integrados dentro de los aspectos visuales y también otros están listos para ser utilizados desde lo que sería la transformación de datos. Tenemos opciones dentro de Power BI Desktop y dentro de lo que serían los servicios en la nube. También vamos a ver un poco acerca de los servicios cognitivos que están disponibles dentro de Power BI. Cosas que antes teníamos que hacer de forma manual mediante script, ahora se puede hacer exactamente mediante la interfaz gráfica. Y no tenemos que ser precisamente expertos en la plataforma de servicios cognitivos para poder consumirlos. Primero, veamos parte de lo que nosotros tenemos en el ecosistema de inteligencia artificial y machine learning que están relacionados con lo que sería Power BI. Desde hace varios años ya Microsoft ha agregado dentro de Power BI aspectos tales como la integración de R, la integración de Python, eso es bastante interesante porque ahí podríamos invocar algunas bibliotecas dentro de lo que sería aspectos como lo que sería la parte de bibliotecas de Forecast, bibliotecas de Clustering, todo lo podríamos hacer precisamente dentro de lo que sería R. De hecho tenemos ahí R Visuals y los Python Visuals que nos podrían ayudar a acercarnos. Pero eso implica conocer lenguaje R. Entonces, ¿qué es lo que se ha empezado a hacer dentro de lo que sería el Power BI? Se han empezado a integrar directamente algunas funcionalidades. Una de las funcionalidades que ha existido desde hace bastante tiempo es poder hacer invocación a modelos de Azure Machine Learning directamente dentro de Power BI. Eso implica en su modelo tradicional invocar a los algoritmos de Machine Learning mediante un endpoint publicado como un web service. Sin embargo, implicaba en el modelo tradicional venir y crear una función en lenguaje M y no todos los usuarios están preparados para poder hacer eso. Dentro de las demostraciones vamos a ver que ahora esa necesidad de crear lenguaje M ha sido removido. Podemos hacer invocación directamente con un par de clics a diferentes modelos de Machine Learning directamente ya dentro de Power BI Desktop y Power BI en la nube. También podemos venir y hacer todo lo que sería la creación de modelos de Machine Learning utilizando lo que se llama AutoML directamente dentro de Power BI y los Dataflow. Uno de los ejemplos clásicos que es el análisis de sentimiento o el sentiment analysis dentro de Power BI. Eso se realizaba también mediante todo lo que sería la invocación de scripts en el modelo anterior. Ahora, en este nuevo modelo, como vamos a ver, solo es necesario invocar a las funciones. Ya no hay que estar programando, solo elegimos sobre qué columna queremos aplicar, análisis de sentimiento y se va a realizar de forma inmediata. También se han incorporado una serie de visualizaciones que incorporan directamente inteligencia artificial. Vamos a ver una, que es todo lo que sería el Decomposition Tree y árbol de descomposición y también todo lo que sería los segmentos que podemos utilizar con todos los otros visuales. También está disponible el Key Phrase Extraction, que es el análisis de sentimiento, también llamado, y todo lo que sería el Q&A, generar preguntas o poder contestar preguntas en lenguaje natural. Vamos a ver de que se le han agregado más cosas, además del modelo clásico. Ahora podemos hacer optimización del modelo de preguntas y respuestas para mejorar todo lo que sería la experiencia del usuario. Son muchos temas. Vamos a ver hasta cuál, hasta dónde podemos llegar. Podemos llegar. Vamos a empezar viendo algunas de las capacidades. Bien. Esta es la plataforma de Power BI y todo lo que sería el ambiente de inteligencia artificial o herramientas de inteligencia artificial han sido agregados en diferentes lugares. Primero, han sido agregados en lo que sería el Power BI Desktop, con lo que serían las visualizaciones basadas en inteligencia artificial. ¿Cuáles visualizaciones tenemos ahí? Tenemos los Key Influencers o los, para poder determinar cuáles serían los componentes o atributos que más influyen en determinado resultado o en determinada variable dentro de lo que sería el análisis de datos que estamos haciendo. Tenemos el Q&A visual, donde nosotros podemos venir y poder contestar preguntas de nuestros datos con respecto de una forma muy natural. El de Composition Tree, para poder analizar cómo están compuestos nuestros datos. Entonces, eso lo tenemos aquí dentro de Power BI Desktop. También, dentro de lo que sería, dentro de Power BI Desktop, tenemos incluidos también el Q&A para hacer todo lo que sería preguntas y respuestas, sobre todo el dataset. Tenemos lo que serían los Quick Insights. Los Quick Insights nos da una serie de análisis de los datos que nosotros tenemos ahí. Ahí, por ejemplo, cuáles son las tendencias. Incluso nos puede decir por qué es que ha cambiado un dato de un mes al otro. Ese ambiente ya lo teníamos. Al inicio, solo lo teníamos disponible en la plataforma de Power BI Service en la nube. Ahora también lo podemos ver desde hace varias versiones de Power BI. Lo podemos ver en Power BI Desktop. Estas capacidades también de inteligencia artificial, como lo que es poder venir y llamar o invocar a funciones de Machine Learning, funciones de servicios cognitivos, también están disponibles en los Dataflow que podemos crear en lo que sería el servicio de Power BI. Después, ¿dónde tenemos más opciones? Tenemos opciones de poder conectar de forma nativa los servicios cognitivos, tal y como les dije, servicios de Machine Learning personalizados y además poder utilizar los servicios de AutoML, o sea, Machine Learning automático. Aquí hay que resaltar que para algunas de estas funcionalidades, como lo que sería el AutoML, sí necesitamos que tengamos una cuenta Premium. Esa es la cuenta que les voy a mostrar dentro de poco, la que estamos utilizando para poder hacer esta presentación. Entonces, de forma general, tenemos los diferentes componentes dentro de Power BI. Tenemos componentes de visualización, preparación y modelado de datos. En cada uno de esos componentes podemos integrar funcionalidades de inteligencia artificial. Entonces, empecemos con lo que sería la visualización de datos. Dentro de Power BI, nosotros podemos venir y estar utilizando visualizaciones que ya incluyen dentro de las mismas visualizaciones, ya algún tipo de programación de inteligencia artificial. Algunas son de clasificación, otras son de reconocimiento de texto. Entonces, tenemos diferentes formas de poder estar utilizándolo. ¿Cómo es que nosotros podemos distinguir y saber cuáles son las visualizaciones que contienen inteligencia artificial integrada? Esas las reconocemos porque tienen esta bombilla al lado de la visualización. De hecho, aquí vemos aquí, estas son las visualizaciones que nosotros tenemos. Este es el Key Influencers, el de Composition Tree, y este sería el Q&A. De hecho, si nosotros nos vamos acá, voy a moverme un poco a lo que sería Power BI. Power BI Desktop, solo para que lo vean. Si nosotros vemos acá, aquí podemos ver precisamente, las opciones de lo que serían las visualizaciones que ya contienen, lo que serían aspectos de inteligencia artificial. Aquí está el Key Influencers, aquí está el árbol de descomposición, y tenemos el Q&A. Entonces, esas tres diferentes visualizaciones contienen aspectos de todo lo que sería inteligencia artificial ya integrado. La primera visualización que vamos a ver que contiene aspectos de inteligencia artificial es el árbol de descomposición. El árbol de descomposición es un objeto visual que es bastante interactivo, que nos permite poder ver cuál es la composición de los datos que nosotros estemos analizando, y ver cuáles serían las diferentes opciones que nosotros tenemos para poder analizar esa información. Por ejemplo, si estamos analizando las ventas, quisiéramos saber dónde son las mejores ventas. Entonces, este objeto nos ayuda, con un par de clics, a poder generalizar esa descomposición, y poder analizar y hacer análisis exploratorio, para poder comprender mejor los datos. La ventaja de esto es que tiene, igual, dentro de todas las opciones, poder venir y tener aspectos de inteligencia artificial. Algo importante que tiene el árbol de descomposición, que es, además de poder hacer la descomposición normal de los datos, y saber cuál es uno de los valores que más influye en uno, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder tener? Vamos a poder también decirle, es que nos elija dentro del árbol de descomposición, y nos indique cuáles son los valores que más influyen para que el valor que estamos analizando sea mayor. Por ejemplo, si estamos analizando las ventas, nosotros podemos decir, bueno, hágame el árbol de descomposición en esta rama, pero tomando en cuenta, deme el detalle de cuáles son los valores que influyen en que las ventas sean mayores. O, le puedo decir, tómenme los valores de esta categoría o de esta columna, ¿dónde me influye para que las ventas sean menores? Entonces, esto es importante, y donde nosotros podemos ver de qué nos ayuda a poder hacer ese tipo de análisis directamente dentro del Power BI. Este es un ejemplo, digamos, del árbol de descomposición, ya casi lo vamos a hacer en vivo, donde nosotros tenemos aquí un score de 7.4, y entonces aquí nos dice, ok, queremos ver ese score, pero analizado por el rol dentro de la organización. Entonces, decimos que cuando tenemos un score de 7.42, si es un publisher, tiene 7.80, si es administrador, 7.31, si es consumer o consumidor, 7.26. Ahora vamos a ver aquí por el tema, y entonces yo ahora sí quiero analizar si es un editor o publicador, cuál es el tema que más influye, y además el tamaño de la empresa. Con esto vamos a pasarnos directamente aquí a la demostración. Vamos a empezar importando algunos datos. Bueno, recuerden que tienen que tener la versión actualizada de Power BI. En este caso, yo estoy utilizando la versión de abril 2020, porque no en todas las versiones está disponible el Decomposition Tree. Si tienen una versión del año pasado, puede ser que no la tengan. Entonces, recuerden, estar instalando siempre su versión actualizada de Power BI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a iniciar, primero, importando alguna información de nuestros ejemplos confiables, siempre de SQL Server. Vamos a conectarnos a SQL Server. Este es mi servidor local. Aquí tenemos diferentes bases de datos que vamos a estar utilizando de demo. En este caso, vamos a utilizar es AdventureWorks, Data Warehouse 2017. Utilizamos estos elementos porque ustedes los pueden bajar incluso del sitio de Microsoft, de GitHub, y reproducir este demo que les estoy generando. Vamos a utilizar esta vista, que es el B-Target Mail, porque nosotros queremos analizar cuál es la influencia de las compras con respecto a esta base de datos. Es un análisis para poder determinar si pueden comprar o no bicicletas, y cuál es la influencia que ya tengo. Entonces, vamos a ver y cargamos los datos. Esto va a ser, démosle unos momentos para cargar los datos. Bien, aquí tenemos los datos. Vamos a hacer un poco de espacio acá. Lo primero que vamos a empezar es que vamos a iniciar con agregar el Decomposition Visual. Vamos a agregarlo. Tenemos el Decomposition Visual y nosotros queremos hacer un análisis bastante sencillo en el cual nosotros quisiéramos saber qué es lo que influye en los ingresos anuales de una persona en particular. Entonces, le decimos, ok, yo quiero analizar los ingresos anuales. Entonces, lo ponemos acá dentro de Analyze. Aquí, lo que nos va a devolver es alguna estadística. El Portifold nos devuelve que es la suma. Vamos a decir, digamos, sería el total. Podríamos estar utilizando sea el promedio, mínimo, máximo, tal y como estamos acostumbrados dentro de Power BI. Entonces, aquí le decimos que es el Yearly Income. Ahora le tenemos que decir sobre qué nosotros queremos analizar esta información. Entonces, nosotros tenemos que decirle, ok, quiero que me analice el Yearly Income por diferentes columnas o variables o features que yo tengo dentro de mi set de datos. En este caso, tenemos algunos. Vamos a agregar algunos. Algunos dicen Buy Buyer. Esta columna lo que nos dice es que si la persona va a comprar una bicicleta o no. Después podemos analizar por el estado, si está casado o no. Perdón, aquí es el Yearly Income. Aquí vamos a explicar por si está casado o no. Vamos, podemos agregar si la cantidad de carros que él tiene y también si se tiene que trasladar al trabajo cuál es la distancia que se tiene que estar trasladando. Entonces, ahora sí. Esto es lo que hemos dicho es sobre qué variables queremos hacer este análisis en este momento. Entonces, ahora si queremos saber cómo es que influyen estas variables dentro de lo que sería el Yearly Income, vamos acá a este más que aparece acá. Decimos más y vamos a acomodarlos un poco aquí la el visual y este lo que nos va a estar haciendo es precisamente que nos diga ok, yo quiero venir y analizar cómo me influye en este caso uno de estos diferentes componentes. Digamos que aquí quisiéramos analizarlo también por región. Entonces, vamos a agregar aquí región nos devolvemos y le decimos y le decimos que queremos que lo analice por región entonces nos dice aquí precisamente que el Yearly Income está separado y nos dice que las personas de Norteamérica de un Yearly Income o sea, unas ingresos de 587 millones en total Europa 240 mil y Pacífico 231 mil. Igual nosotros podríamos venir y decirle que ok, no yo quiero saber qué más influye cómo estará influyendo la cantidad de automóviles que posee una persona entonces le digo aquí le digo que agregue el nivel de cantidad de automóviles y me dice ok, aquí el detalle bueno estos 587 mil se están descompuestos en estos valores y nos dice ok, si la persona tiene dos automóviles el Yearly Income sería en la suma de 224 mil digamos recuerden que esta es la suma de todos nuestros datos entonces ven que aquí podemos saber que si es de Norteamérica si tiene dos carros este es el valor más alto que él va a tener pero digamos qué pasa si quisimos saber cómo se comportan estos datos pero en Europa le damos clic en Europa y dice que más bien en Europa las personas que tienen un mayor ingreso anual en realidad no tienen carros eso es lo que nos está diciendo acá veamos aquí en el área pacífico en la región pacífico nos dice que en la región pacífico en realidad las personas que tienen un promedio de ingresos una suma de ingresos mayor son las personas que tienen un automóvil ¿ustedes ven de qué? aquí yo empiezo a analizar cómo se está comportando mis datos y así puedo ir también agregando más niveles por ejemplo ok, aquí digo yo tengo dos automóviles ahora quisiera saber precisamente qué pasa sobre la distancia ok dice estos 224 millones se dividen que si la distancia que tiene que recorrer es de 5 a 10 millas para poder llegar al trabajo en realidad son 67 millones obtiene el mayor nivel igual podemos ver cómo me influye aquí sobre el estado si es casado o no es el marital status ok nos dice que si está casado si me oflige un 38% igual yo podría venir acá y decirle high value en este caso el high value nos dice y nos dice ok con este detalle que usted está teniendo nos dice que cuando no tienen bicicletas o sea cuando no es un bike buyer en realidad es que obtiene el mayor valor ahora podríamos también hacer el análisis verdad que más bien no yo quiero que me diga cuál es el low value entonces aquí vean que me indicó y la flecha me cambió que me dice que es que cuando tienen bicicleta en realidad los ingresos anuales son menores entonces aquí es que yo puedo empezar a empezar a estar trabajando con cada uno de estos diferentes elementos para poder saber y analizar cuáles son los componentes que más me están influyendo de hecho podría venir y cerrar acá voy a cerrar aquí y quitar el bike buyer puedo agregar otro elemento como lo podría hacer la edad y ahora le puedo decir crean high value igual es bike buyer y ahora high value y nos dice aquí la edad entonces nos va a decir de los que no compran bicicleta cuál es la edad que más me influye en que el yearly income sea sea superior entonces vende que de esta forma muy sencilla podemos ir haciendo todo lo que sería el análisis de nuestros de nuestros datos vamos a pasar otra vez aquí a nuestra presentación vamos a ver ahora otro visualizador visualización que también tiene lo que sería inteligencia artificial integrada que es el key influencers el key influencers es una visualización que nos permite para poder determinar cuáles son los aspectos que más influyen en un valor determinado es parecido al concepto que habíamos visto del decomposition tree pero en este caso me va a decir las probabilidades y porcentajes de influencia de una columna sobre un valor determinado que está en otra en otra columna en este caso vean esto lo que nosotros tenemos el key influencer lo que nos va a decir es precisamente si nosotros queremos analizar las ventas o el sale price cuando es aumenta nos dice que si el year build o el año de construcción llega hasta 30 entonces podemos venir aquí que me aumenta a 10 mil dólares en este caso vamos a empezar y hacer para que entendamos mejor este tipo de visualización vamos a volver a Power BI y vamos a crear un un ejemplo donde podemos ver el key influencers en funcionamiento vamos a levantar aquí nuestro Power BI Desktop uno nuevo esperemos que cargue aquí tenemos nuestro Power BI igual este Power BI vamos a iniciar importando datos vamos a importar datos desde igual SQL Server vamos a utilizar una base de datos de ejemplo que en este caso es el Adventure Works y de Adventure Works lo que vamos a utilizar es el análisis de las ventas por internet vamos a analizar los clientes y la geografía vamos a cargar esos datos ya tenemos esos datos cargados aquí vamos a utilizar este otro visualizador que es el Key Influencers vamos a ponerlos acá para poder analizar el Key Influencers nosotros vamos a utilizar como base lo que sería los clientes entonces en este cliente lo que nosotros vamos a hacer vamos a utilizar un ejemplo clásico que también está documentado ya dentro de Microsoft es que quisiéramos analizar por el tipo de cliente y que en este tipo de cliente saber si es un cliente que compra una vez o que compra varias veces para eso vamos a primero crear una columna personalizada acá esta columna personalizada lo que nos indica es si el cliente compra una vez o varias veces los productos con base en eso ahora nosotros tenemos que empezar a decirle que es lo que queremos analizar bien tenemos aquí la visualización dentro de la visualización tenemos igual aquí un detalle que es lo que queremos analizar y cuáles son las variables o columnas que queremos que nos ayuden a explicar este valor que nosotros tenemos entonces que es lo que vamos a hacer vamos a venir y tomamos acá nuestra columna que es el tipo de cliente vean que aquí nos va a decir cuál es el tipo de cliente tenemos aquí voy a hacer esto para que sea un poco más grande m acomodar aquí un poco mejor nos dice usted va a hacer un análisis de Key Influencer y nos dice cuál es el tipo de cliente el tipo de cliente que compra una vez o que compra varias veces entonces lo que nos está diciendo acá en el visualizador o la visualización es que nos hace falta poner el criterio por el cual nosotros queremos que nos ayude a explicar los datos entonces aquí podemos elegir lo que sería la profesión English Occupation dentro de lo que sería la profesión entonces ahora lo que me está diciendo es ok qué es lo que influye más para poder lograr que una persona compre una sola vez en este caso nos dice que si la operación o la tipo de profesión que tiene es Skill Manual o sea que hace labores manuales operarias pero que son calificadas eso aumenta o tiene un 1.5 10 veces más probabilidad de comprar una vez comparado con lo que sería otras profesiones y nos dice incluso que dice que este influencer contiene aproximadamente el 24.16% de los datos entonces aquí nos dice ok con base en sus datos parece ser que si usted tiene una profesión de operación de operario calificado usted lo que va a hacer es comprar una vez eso es este tipo de cliente de comprar una vez ahora sí que analicemos qué pasa si queremos que nos diga ok no yo quiero ser un cliente quiero saber cuáles serían las características de ocupación o de profesión que tiene un cliente que compra más de una vez entonces vamos a decir aquí que es repeat entonces nos dice aquí ok nos dice ok si usted está analizando el tipo de cliente que va a comprar más de una vez entonces las personas que tienen una profesión o sea tienen una carrera universitaria o la ocupación es profesional en este caso nos dice que tiene 1.15 veces más probabilidad entonces digamos acá y nos dice que cuando la ocupación es profesional entonces el tipo de cliente en este caso de RIP que compra más de una vez es 1.5 1.15 más probable que compre más de una vez comparado con otras ocupaciones y nos dice que este influencer tiene está presente en el 29.75% de los datos ven de que aquí de una forma muy sencilla yo voy analizando que las características que se me van viendo dentro de todo lo que serían los aspectos igual puedo venir y agregar más columnas no necesariamente lo hago solo por la ocupación yo puedo venir y analizar aquí para saber si tiene influencia si son hombres o mujeres entonces aquí nos hace otro análisis nos dice si la ocupación es profesional tiene 1.15% tendencia a poder comprar más de una vez si la ocupación está en management lo que tiene es el 1.13% de probabilidad de que compre más de una vez y si es mujer tiene 1.4% 1.04 veces más de comprar entonces ven que incluso para cada uno de los elementos que nosotros decimos aquí nos pone el promedio y nos dice cuando es que resalta cada uno de estas informaciones entonces es una forma de poder ir viendo nosotros que es lo que más influye podríamos venir aquí y decir mira influye si está casado o está soltera la persona entonces podemos venir acá y podemos agregar el estado civil si está casado o no entonces en este caso vean que aquí no me afectó vamos a ver en one time nos dice que igual lo que nosotros tenemos aquí es la ocupación verdad que nosotros podemos ver aquí lo que serían los diferentes aspectos vamos a ver que pasa con si le decimos aquí que haga repeat cual tenemos aquí todo lo que sería el este marital status y que pasa si quisemos saber el nivel escolar si el nivel escolar influye o no vamos a agregarlo ok ven aquí ya vemos aquí algo interesante teníamos que la ocupación era profesional influía 1.15 veces pero si ahora nos dicen ok si el tipo de nivel educativo que tiene es de bachillerato de bachillerato entonces dice que es influye 1.29 veces y si queremos ver las personas que compran eso es las personas que compran más de una vez ahora vemos las personas que compran solo una vez las personas que compran solo una vez nos está indicando que aquí lo que tiene es las personas que tienen el nivel de educación de secundaria finalizada tiene 1.16 veces son las que compran solo una vez entonces aquí podemos ver precisamente los que tienen el bachillerato tienen 1.29 veces entonces aquí vemos como es que me están influyendo cada uno de estos elementos que pasa si influye si queremos ver si influye el lugar donde donde viven entonces podemos elegir aquí el país ok aquí nos dice ok dice los pasos cuando el cliente también lo analizamos e incluimos el lugar donde vive en este caso el país cambian los datos incluso nos dice ok las personas que viven en Australia tienen 2.49 más probabilidades o tendencias a comprar más de una vez ahora veamos las personas que compran solo una vez en Estados Unidos con 1.49 entonces ven de que esto es interesante donde nosotros podemos ir viendo y ir agregando cada uno de los componentes o de las variables para saber qué es lo que me está influenciando estas herramientas son muy útiles para lo que sería hacer un análisis igual que el anterior ad hoc sin tener que estar haciendo muchas estadísticas y muchos muchos cálculos todo esto está calculado con este algoritmo de de inteligencia artificial que ya están incluidos dentro de este visual igual yo puedo ver aquí la segmentación de los clientes entonces dice que hizo 8 segmentos recuerdan todo lo que era la clasificación y los clustering entonces aquí yo puedo ver los segmentos para las personas que compran más de una vez le dice que me identificó 4 segmentos para las que compran más de una vez para las que compran solo una vez me identificó 6 segmentos o 6 clusters entonces es importante que nosotros empezamos a ver entonces veamos aquí este segmento con de compra de una sola vez con 86.2% le damos click aquí y nos dice esto dice en este segmento el 80 en el segmento 1 el 86.2% de los clientes solo compran una vez que esto es 23% superior que el promedio que el promedio es 62.9% y ahora veamos cuál es ese segmento el segmento es que vive en Estados Unidos y que tiene la secundaria completa podemos ver aquí incluso más detalles sobre este segmento y nos dice que también influye si está casado o no casado digamos que es el estado estado civil donde nos indica que solteros influyen el 41% y casados el 58.4% igual podemos ver otro de los segmentos digamos este segmento que influye el 71.9% nos dice que el país es Alemania el 83.3% aquí es más interesante este segmento que se identificó este segmento que son los que compran una vez y que el 83.3% compran solo una vez y en este caso que es 20% puntos porcentuales superior al promedio nos indica que este segmento son personas que viven en Estados Unidos que no tienen el la el high school que no están el bachillerato no tienen el la el colegio o escuela finalizada y tampoco tienen un ambiente de profesión profesional entonces aquí lo que nos dice es de que el partial school esto es lo que nos influye digamos no es el partial college sino que el colegio o escuela que es el primer nivel de educación es el que más influye en este grupo o segmento entonces vende que aquí estamos analizando los segmentos de una forma muy rápida y nos damos la oportunidad de poder conocer los datos algo importante de esto es que este análisis lo puede hacer sin necesidad de conocer de segmentación de clustering etcétera no tengo que conocer sobre esos datos lo hago directamente con las herramientas de Power BI ahora volvemos a los otros este componentes que están también incluyendo lo que sería la inteligencia artificial es el Q&A el Q&A lo que me permite es que con base en los datos que yo tengo dentro de mi Power BI vamos a poder venir y agregar lo que sería preguntas autogeneradas o incluso el usuario puede utilizar su lenguaje natural el Q&A está en inglés y está en español el demo que le voy a hacer está en en inglés porque todo mi ambiente está en inglés en este momento pero aquí lo que vamos a hacer es que es bastante sencillo ustedes solo agregan los datos y después agregan el Q&A y él automáticamente le va a generar un tipo de este preguntas y respuestas más comunes con base en los datos que ustedes estén estén agregando algo que es importante que se agregó en estas nuevas versiones en las versiones más recientes de Power BI es la posibilidad de poder personalizar ¿qué significa esto? el Q&A existe desde las primeras versiones de Power BI está disponible solo en la nube después estuvo disponible en el Power BI desktop pero eran las preguntas que me generaban automáticamente y listo el Q&A Tooling Interface lo que me permite desde octubre del año pasado me permite poder editar las preguntas poder crear mis propias preguntas para que el usuario final cuando esté consultando el reporte sean preguntas más guiadas o incluso podría después consultar cuáles son los términos o preguntas más comunes que tienen los usuarios y después yo agregarlos acá entonces es importante para poder guiar y que no sea solo un ambiente generado automáticamente que a veces no es tan exacto sino que también tenga intervención humana para poder mejorar la precisión de las preguntas y las respuestas de hecho aquí está digamos aquí este Tooling Q&A Interface me permite ver las preguntas que ya están y corregir si están mal establecidas las preguntas puedo enseñarle a poder contestar en cierto lenguaje incluso puedo agregar mis propios términos términos del negocio para poder venir y generar todo lo que serían los ambientes aquí que tenemos de preguntas y respuestas vamos igual a nuestra demo vamos a crear otro otro Power BI vamos a esperar que levante nuestro Power BI démoslo unos unos segundos porque vamos a utilizar otro conjunto de datos aquí tenemos nuestro Power BI en este caso nosotros vamos a utilizar igual bases de datos basadas en SQL Server vamos a conectarnos localhost vamos a importar una serie de tablas vamos aquí queremos información sobre las ciudades información sobre el cliente y además sobre lo que serían las fechas vamos a cargarlas y vamos a ver desde que algo que tiene el Q&A que este es un demo bastante rápido es que me genera las preguntas y respuestas más comunes de una forma muy 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 rápida vamos a esperar que termine de cargar sus datos genero las relaciones vamos a revisar aquí algunos detalles aquí este date number recuerde que igual cuando hace Power BI importa sus datos en realidad cualquier número le va a tratar de agregar una agregación en este caso nosotros no queremos estar agregando por estos datos esto es importante el Q&A se basa en las columnas y datos que ustedes tengan entonces si nosotros dejamos acá que esto sea una sumarización él va a decir va a generar una pregunta sobre el total de semanas en este caso del código de semana que en realidad no nos no nos interesa igual lo que sería aquí el calendar year o el calendar month en realidad esos no son datos que nosotros vamos a querer estar sumarizando igual podemos hacer con lo que sería el el cliente poder revisar y lo más importante o lo más interesante de el Q&A es que es igual un visual que ustedes pueden venir aquí y lo agregan y dentro de lo que sería las las opciones ustedes ven de que ya me generó unas preguntas ya generadas de una forma directa entonces igual este él ya me generó entonces aquí yo le puedo decir cuáles son el total de la población entonces él me va a generar esto algo interesante que tiene el Q&A es que nosotros podemos venir esto este resultado que nosotros tenemos de pregunta lo podemos convertir en un visual normal entonces aquí tenemos generamos este total con base en el Q&A lo podemos convertir en un visual normal después podemos venir aquí y general generar otro tipo de de pregunta podríamos decirle aquí customers entonces si nosotros quisiéramos sacar aquí una lista de clientes vean que él ya de una vez me genera aquí la lista de clientes igual lo puedo venir convertir convertir en una tabla normal y ahora tengo lista entonces esa es una forma en este caso de poder crear visualizaciones o dashboard de una forma muy sencilla o igual le puedo decir aquí que me genere gráficos en este caso por ciudad algo interesante que tiene el Q&A es que dentro de la configuración podemos hacer lo que serían la revisión de las características y de las preguntas por ejemplo aquí podemos ver las preguntas que ya están dadas aquí estoy con este con este usuario podemos ver cuáles son las preguntas podemos enseñarle cuáles son las preguntas más frecuentes administrar términos y ver las sugerencias cuáles son las diferentes que tenemos podemos personalizar todo lo que sería el Power BI con lo que sería el Q&A bien vieron que es un visual bastante sencillo de utilizar y que hace más interactivo nuestros dashboards también podemos tener lo que serían insights esto ha estado desde las primeras versiones de Power BI donde nosotros podemos decir que me explique una tendencia que se está dado hecho aquí tenemos este insight aquí directamente donde yo solo agrego una columna lo ubico por año y después le digo que analice en este caso yo le digo que analice y le digo que analice por una columna un valor en particular en este caso el sales amount y que me indique porque es que subió o bajó y entonces él me va a decir ok subieron las ventas por han sido influidos por este componente o han sido influidos por otro componente entonces eso es muy sencillo de utilizar aquí tenemos otra de las opciones para poder hacer lo que sería la preparación de datos o el uso de directamente de AI dentro de la preparación de datos es importante acá destacar que algunas de estas funcionalidades que uno puede utilizar en Power BI Desktop requieren que uno tenga un usuario que esté en Power BI Premium entonces es importante que nosotros lo tengamos aquí ya previamente configurado en este caso les voy a les voy aquí a compartir nosotros tenemos que tener un ambiente donde nosotros tengamos previamente habilitado en nuestro ambiente Power BI Premium en Capacity Settings tenemos que tener habilitado ciertas características en este caso los Warlords se lo voy a mostrar acá dentro de lo que serían las diferentes este opciones vamos a a movernos aquí está ya ya cargó entonces dentro de estas dentro de estas opciones vamos a mostrar lo que sería esto que tiene que estar habilitado las capacidades de inteligencia artificial tienen que estar habilitadas y nos tienen que estar habilitados dentro de lo que sería la capacidad de utilizar los desde Power BI Desktop y la capacidad de poder crear todo lo que sería modelo de Machine Learning entonces eso nosotros tenemos que tener ahí cuidado bien vamos a ver acá perdón dentro de Power BI vamos a levantar otro Power BI vamos a esperar un momento vamos a ver aquí obtener datos vamos a cargar aquí unos pequeños datos estos son unos comentarios que nosotros tenemos estos tiempos de feliz de espera son efectivamente porque se está haciendo la data la demo en vivo y no es una grabación así que claramente esperable no te preocupes Eduardo ok perfecto vamos a cargarlo acá dentro de la transformación de datos es importante que nosotros veamos de que existen estas opciones que nosotros tenemos aquí text analytics vision y azure machine learning entonces que es lo que nos permiten estas esto nos permite poder aplicar aspectos que antes eran muy complicados de hacer con Power Query ahora era es hacerlo directamente con un botón derecho en este caso yo selecciono aquí los comentarios yo le digo aquí text analytics y dentro de text analytics él me va a dar ahí las diferentes opciones de text analytics de funciones ya predefinidas que nosotros este podemos utilizar vamos a esperar aquí que cargue estas opciones aquí por ejemplo si queremos calcular y hacer el análisis de sentimiento sobre esa columna solo escogemos acá nuestras opciones podemos incluso decirle el lenguaje o el idioma si no tenemos el idioma lo podemos dejar ahí directamente digo aquí ok y aquí lo que está haciendo es él creando el servicio cognitivo desde el lado de Azure ya creo el servicio cognitivo ese servicio cognitivo está asociado al Power BI Premium y me da el análisis de sentimiento directamente en mis datos igual podría venir acá y utilizar otro servicio cognitivo vamos aquí en text analytics igual vamos a esperar otro momento que aparezcan le digo aquí ok dígame el keyphrase extraction le damos ok aquí por detrás igual se está llamando a los servicios cognitivos y me va a permitir aquí sacarlo esa información le damos aquí close and apply y en este caso vean que con un par de clics ya hacemos un sentiment analysis la ventaja es que está también para diferentes diferentes idiomas y solo el pequeño detalle es que es muy sencillo de utilizar cuando nosotros estamos utilizando todo lo que sería Power BI Premium no sé si vieron ahí que decía llamando a AI Functions está llamando a los AI Functions que nosotros tenemos ahí dentro de lo que sería nuestro Power BI Premium en este caso podemos ver aquí tenemos los comentarios le este podemos decir aquí el score sentiment y aquí tenemos igual que todos los sentiment de positivos o negativos son de 0 a 1 1 es más positivo 0 es menos positivo entonces ven de aquí una forma muy sencilla puedo venir y estar utilizando todo lo que sería funciones de Machine Learning dentro de todo lo que sería Power BI si queremos después hacer otro análisis tenemos una pregunta Eduardo ¿hay alguna forma puede integrar Cognitive Services sin una cuenta Premium? si si se puede integrar este lo que tienen que hacer es crear un script en M para poder invocar de forma manual a el el servicio cognitivo entonces en este caso lo que conlleva es precisamente venir y crear el servicio cognitivo en Azure después obtener los keys o las llaves una vez que ustedes vienen y obtienen las llaves crean una función en M que lo que hace es invocarlo acá lo que nos da la ventaja de este Premium es que sea de forma más más rápida y más natural para el cliente de hecho aquí está un ejemplo ¿lo ven? este es el ejemplo de poder llamar a los servicios cognitivos de una forma manual entonces lo que se hace es crear un custom function dentro de lo que sería este Power BI Desktop y utilizamos una columna personalizada que invoca esta función para generar el score entonces también se puede hacer sin necesidad del Premium Perfecto tenemos otra pregunta dice Jeric al hablar perdón al habilitar los workloads de servicios cognitivos ¿tiene algún cobro oculto? Dentro de lo que sería el Power BI Premium ya está incluido dentro de lo que uno está pagando ¿verdad? eso ya está yo ya estoy pagando esa suscripción entonces ya lo estoy utilizando incluso lo que sería el cobro de otra opción que se llama invocar a auto machine learning a machine learning automático también está incluido dentro de Power BI Premium lo que podría no estar incluido es que si ustedes crean un modelo de machine learning dentro de Azure machine learning ese compute de machine learning ese si va a generar costo porque ustedes vieron acá que yo dentro de las transformaciones yo también puedo venir y dentro de un paso invocar a Azure machine learning esto lo que hace es que invoca a Azure machine learning y puede invocar dos opciones puede invocar los modelos de auto ML que ya están incluidos en machine learning o podría invocar a un modelo de machine learning web service o machine learning workspace estos aquí bueno no los tengo habilitados estos si me generarían costo eso es importante que lo tengan ahí en cuenta donde pueden venir y van a ver ahí algún detalle en cuanto a lo que sería el costo aquí hemos visto para ir cerrando nos quedan un par de minutos nada más aquí hemos visto algunas capacidades de lo que sería AI dentro de Power BI nos quedó todavía y eso lo veríamos en otra charla ver todas las capacidades